Los estudios llevados a cabo por equipos oceanográficos de diferentes países durante las últimas décadas han aportado datos de gran interés para poder interpretar las deformaciones de conjunto en la corteza terrestre. En la actualidad se conoce con bastante detalle la forma de los fondos marinos y se dispone de mapas batimétricos relativamente precisos. Igualmente se tienen datos de abundantes perfiles sísmicos efectuados por equipos oceanográficos en los que se reconoce la profundidad de los sedimentos, de la corteza oceánica y de la litosfera. Son diversas las técnicas utilizadas para la observación de los fondos marinos desde el descenso y visión directa con batiscafos hasta la fotografía submarina. Hacia 1957 se preparó por un grupo de científicos norteamericanos el llamado proyecto Mohol, que pretendía realizar una perforación a través de toda la corteza terrestre hasta llegar a la discontinuidad de Mohorovicich. Se estudiaron los posibles emplazamientos y se eligió un punto del Pacífico donde la corteza tiene 6 kilómetros de espesor. Durante varios años se trabajó intensamente en los preparativos de este proyecto, pero en 1966 una resolución del Congreso de los Estados Unidos prohibía cualquier subvención económica para su realización y todo quedó en suspenso. Esta resolución fue calificada como una de las más tristes en la historia de la geología, pues el coste del proyecto era muy inferior al de otras investigaciones, por ejemplo las espaciales, que financiaba el mismo gobierno. En años posteriores se inició el llamado proyecto Hoides, que consiste en la realización de un gran número de sondeos marinos profundos que cortan la capa más externa de sedimentos y rocas sedimentarias y terminan los más profundos en aquella época en las rocas de la corteza oceánica. En este proyecto participaron junto a los americanos científicos de muy diversos países. El estudio de los materiales extraídos en esos sondeos efectuados en todos los mares y océanos aportaron datos de un inestimable valor en el conocimiento de los fondos marinos. Uno de los datos más interesantes aportados por esas investigaciones consistían en las dataciones de edad efectuadas en esos sondeos, en los sedimentos más profundos y en los materiales de la corteza oceánica situados inmediatamente debajo. La edad de ambos materiales es la misma y varía según la distancia del punto donde se efectúa el sondeo con respecto a las dorsales. Efectivamente, en las proximidades de las dorsales, la edad de las rocas ígneas de la corteza es muy reciente y la de los sedimentos suprayacentes también. A medida que nos separamos de la dorsal, el espesor de los sedimentos aumenta y la edad del sedimento más inferior es más antigua. Por su parte, las observaciones en las propias dorsales muestran que en su parte central están formadas por rocas ígneas que se han solidificado recientemente y que, hacia los bordes, sobre estas rocas ígneas hay depósitos sedimentarios cada vez más potentes. En 1960, el geólogo americano Hess, a partir de estos hechos, propone la teoría de la expansión oceánica, según la cual el suelo oceánico está en continuo movimiento con un desplazamiento en ambas direcciones a partir del eje de la dorsal para permitir la salida del nuevo material ígneo que asciende por ella y forma corteza oceánica. La corteza oceánica se pierde a través de las fosas por hundimiento en el que los materiales quedan integrados en el manto. Sobre la idea original de Hess, otros autores luego fueron aportando argumentos y explicando los mecanismos con más detalle. Entre 1965 y 1968, Vine, Matthews y Heitler aportaron una de las pruebas más interesantes para confirmar esta teoría. Consistía en el estudio de las anomalías magnéticas observadas en los materiales que forman los fondos marinos. Las lavas actuales, cuando solidifican, presentan sus minerales magnéticos orientados de acuerdo con la dirección de los polos. Sin embargo, en lavas antiguas, localizadas a ambos lados del eje de la dorsal, se observa una disposición en bandas verticales alternantes, unas con la misma orientación de las partículas que en las lavas actuales, otras con orientación diferente. Las primeras corresponderían a periodos normales, con un campo magnético terrestre igual que el actual, y las segundas a periodos invertidos, que pertenecen a etapas con un campo magnético de sentido diferente. Cada una de las bandas simétricas localizadas a ambos lados del eje de la dorsal corresponde al periodo de tiempo de salida de dicho material por el eje de la dorsal, y por tanto, el área comprendida entre ambas bandas pertenece al suelo oceánico formado con posterioridad. Existen técnicas basadas en la radiometría, es decir, medir la radioactividad, que pueden ser aplicadas en las rocas igneas y deducir la edad de solidificación de las mismas. Mediante estas técnicas, podemos decir que la edad de las rocas que forman el fondo oceánico, por debajo de los sedimentos, puede ser medida en millones de años. Esto permite poder fijar las anomalías magnéticas en el tiempo y establecer una escala. Los estudios geofísicos de fondos marinos han permitido interpretar la geometría de los bordes continentales y diferenciar dos tipos muy distintos. Un primer tipo sería como el borde atlántico de África o América del Sur, en el que la corteza oceánica cambia lateralmente a la corteza continental. Son bordes pasivos, sin movimiento relativo, que implicarían, al ensancharse el océano, la separación progresiva del continente respecto al centro de la dorsal. El atlántico sería el modelo de este ensanchamiento oceánico. El otro tipo de borde continental es el borde pacífico de América del Sur, donde hay una fosa y por medio de ella se hunde la corteza oceánica bajo la corteza continental a través de una zona de subducción. Un dispositivo de este tipo habría que relacionarlo con la dorsal que forma la corteza oceánica. Si la cantidad que sale por la dorsal es mayor que la que se hunde por la zona de subducción habrá ensanchamiento, mientras que si la superficie que se hunde es mayor que la formada habrá estrechamiento.